¡Feliz Navidad! Hazles un regalo a los héroes, por ejemplo un golpecito en la cabeza. Feliz Navidad a todos los jugones, quería enviaros un mensaje especial de Navidad y qué menor manera que hacerlo pues aquí en esta mazmorra festiva de Navidad y espero que estéis pasando un excelente día, que paséis una feliz noche buena, acompañe a vuestros seres queridos, que lo paséis genial, que disfrutéis mucho, os espero con mucha más fuerza durante todo el próximo 2024, durante esta semana nos veremos, haremos vídeos, haremos contenido, pero ante todo pues quería desearos una feliz Navidad a todos, gracias por estar ahí conmigo, por el apoyo que me brindáis cada día y solamente pues agradeceroslo de esta manera y desearos pues como me repito una vez más a todos una feliz Navidad, que lo paséis genial, que tengáis muy 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 buenos regalos y nada, disfrutar a tope y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!